Hola, soy Luis Bolaños y en este video le vamos a hablar de cómo crear un blog. Lo más importante de crear un blog es si la persona lo está usando para un negocio, si lo está usando para monetizar ese blog, entonces nosotros le vamos a mostrar a usted con nuestro sistema cómo usted puede crear ese blog para monetizarlo, en otras formas es que puedas tener ese blog y levantarlo en los primeros lugares de Google y poder posicionarse, es lo que nosotros hablamos o lo decimos, es tener posición en los primeros lugares de Google. Crear un blog es muy fácil, es supremamente fácil y la razón por qué lo digo que es fácil es porque hacer un blog es como abrir una cuenta de correo, como escribir una carta de correo de email y también enviar una foto o mandar unos videos para sus amigos, a familia o quien sea. En este momento estamos en un sistema, en una plataforma donde esta plataforma te va a poder ayudar a que puedas montar tu blog y que nosotros le podamos ayudar a elevarlo en los primeros motores de búsqueda en Google, Yahoo y los otros motores de búsqueda que hay. Si le interesa, te queremos ayudar, te queremos dar unas clases gratis, unos videos donde puedas estudiarlo y verlo antes de que puedas entrar a ver qué es lo que tenemos. Por favor, averigua antes de tener que pagarle a alguien miles de pesos, dólares. Muchas,нюり muchas gracias en cualquier gusto. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Lásーチ de heredas y duro para siempre vacuna lo que había dado parte, fotografía naturalmente en el puntoileros y conjarles un toc scholarship. Gracias por ver el video.